La comunidad internacional respalda la celebración, como ha dicho el primer ministro, de elecciones nacionales y España quiere apoyar en ese proceso y por eso estamos contribuyendo también y vamos a contribuir al fondo del PNUD como ya hicimos en el pasado. Y además España va a contribuir al mecanismo libio de supervisión del alto del fuego para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la paz y así lo hemos notificado a Naciones Unidas. Hemos puesto a disposición de la organización varios efectivos de las fuerzas armadas y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también vamos a seguir apoyando financieramente las labores de desminado, un problema que sigue lógicamente sufriendo el país. Y me complace, como bien ha dicho antes el primer ministro, celebrar que vamos a reabrir nuestra embajada aquí en Trípoli. Como bien saben, desde 2014 la Embajada de España, como la mayor parte de las embajadas de la comunidad internacional, han venido operando desde Túnez y hoy reabrimos nuestra presencia diplomática en Trípoli con plenas capacidades. La Cancillería, la Embajada, podrá prestar servicios consulares, incluyendo el servicio de visados, como bien ha comentado el primer ministro, y qué es tan importante para apoyar la movilidad y, en consecuencia, la cooperación entre los proyectos que podamos construir entre España y Libia. Seremos, junto con Italia, el único país de la Unión Europea con capacidad de emisión de visados Schengen. Yo creo que la reapertura de la Embajada va a ayudar, sin duda alguna, a reforzar y relanzar nuestras relaciones bilaterales y va a poder dar respuesta a la demanda que existe por parte de nuestros respectivos ciudadanos y empresas para incrementar esos intercambios. También queremos acompañar al proceso de transformación económica que deberá producirse en este contexto de reconstrucción y de reactivación que está impulsando el nuevo gobierno y la delegación empresarial que acompaña nuestra misión, si algo atestigua, es precisamente el interés de las empresas españolas por trabajar o continuar trabajando en Libia. Las necesidades son muchas y, por lo tanto, también se generan oportunidades en múltiples sectores críticos, más allá de los hidrocarburos, como es la salud, como es la construcción, como son las infraestructuras, como son las energías renovables, la agricultura, la ganadería, los transportes, en definitiva, en todos aquellos aspectos en los que hemos firmado también memorándums de entendimiento entre ambos países. Gracias.